Caterine Ibargüel prena en seco al gobierno Petro y le manda fuerte mensaje por papel de Colombia en París 2024. La antioqueña se refirió al recorte presupuestal en el deporte nacional. Sección de deportes en semana. No olvides suscribirse a MG Noticias y activar la campana de alertas para recibir las noticias de última hora. La delegación colombiana volvió a vivir este sábado una jornada agridulce en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de que Flor Denis Ruiz no logró meterse en el podio en el lanzamiento de jabalina. La cafetera ocupó el quinto lugar de la general a registrar 63 metros. Pese al que había pasado la final con la tercera mejor marca de las eliminatorias 64,4. La vallecaucana fue capaz de volver a sus mejores sensaciones y tuvo una serie de lanzamientos muy lejanos de las posiciones de medalla, por lo que tuvo que conformarse con su primer diploma olímpico. Hice todo lo que pude, no tengo disculpa, llegué muy bien preparada, me sentí muy bien, en perfecta forma, pero no sé qué pasó. La jabalina no volaba, no sentí el brazo y no se pudo. Los tiempos de Dios son perfectos y por algo pasó lo que pasó. Sé que creyeron en mí, fallé, pero no tengo ninguna excusa. Así es esto y hay que aceptarlo y seguir luchando. Manifestó Ruiz. Colombia se ubica parcialmente en el puesto 67 del medallero gracias a las medallas de plata obtenidas por Jason López y Mariné Luis Sánchez de las Pesas, y la presea de plata de Ángel Barajas en gimnasia, que fue el primer atleta en conseguir un medal para el país en estas justas. Tras la participación de Flor Delis, la doble medallista olímpica Katherine Ibarguen habló con respecto a la participación de Colombia en París. Además, le hizo un fuerte llamado al gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro y a los aficionados cafeteros. Tenemos que hablar del presupuesto del deporte. Eso nos tiene en angustia a todos. Tenemos que trabajar desde ya para que más adelante podamos conseguir más medallas. No podemos seguir trabajando solo con el talento humano. Recortando el presupuesto no es la mejor solución. Para mí el deporte es la herramienta más poderosa para hacer la transformación del país. Tenemos que empezar por los niños, indicó inicialmente en RCN. Luego se tensió. Yo conozco el sacrificio que hacen los deportistas para conseguir un cuarto, quinto u octavo lugar en los Juegos Olímpicos. Pero lastimosamente cogemos un avión, rumbo a Colombia sabiendo que nos van a criticar. Hay muchas personas sentadas en un sofá que no saben el esfuerzo que hacemos como deportistas y se la pasan criticando. El deporte es la mejor cara de Colombia y yo exijo respeto por todos los atletas. Hay que mencionar que el Ministerio del Deporte tendrá una billonaria reducción presupuestal para el 2025. Así lo confirmó la propia ministra del Deporte, Luz Cristina López, quien indicó que la situación económica del país llevará a que se haga esa reducción. Llevamos más de un mes en mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el DNP. Y para nadie es un secreto que el país está en crisis fiscal y que afecta a todas las carteras. Hoy tenemos decantado una cuota presupuestal de 460 mil millones de pesos que se da para inversión. Estamos haciendo mesa de trabajo y esperamos hacer un buen trabajo con el Congreso para tener los recursos en 2020", precisó la funcionaria. Por favor, dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal MG Noticias. Gracias.